¡Hola amigos! Hoy presentamos el arte del día. Vamos a pintar la torre. Ahora vamos a desarrollar nuestra creatividad pintando la torre. Recuerda que puedes descargar las imágenes de Peones al Ataque desde nuestra página oficial www.peonesalataque.mx Yo escogí el color morado porque es uno de mis colores favoritos. Siempre muy alta su frente en cada esquina. Está pendiente de salir a proteger. Encuentra una pieza que hace frente en su camino. La captura con certeza ayudando a su equipo. Derechito, derechito. Un pasito más pasito. Si está lejos o cerquita. Ayudando a sus amigos. Derechito, derechito. Un pasito más pasito. Si está lejos o cerquita. Siempre puede ya mover. Recuerda que el pincel debe tener la pintura suficiente para cubrir el área que quieres pintar. Puedes escoger cualquier color. Ahora, estas líneas de abajo son para que tú escribas el nombre de la pieza. Esta recuerda que es la torre. Así que colocaré el nombre de la pieza. Con el rey. Derechito, derechito. Un pasito más pasito. Si está lejos o cerquita. Esta fue nuestra obra de arte de la torre. Hola chicos. Suscríbanse a nuestro canal para que sigan aprendiendo más con nosotros.